Bienvenidos a una edición de Tipo E, les habla Crocs, y hoy les traigo esta notición que va a ser negativo para muchas personas, incluyéndome, pero igual esto siento como pequeña esperanza en el horizonte. Vamos a ir de una vez con la noticia. La noticia es, ¿va a ir Santum al core? Y la respuesta básicamente es no de inmediato, porque quieren balancear muchas cosas para que esté en un estado que puede integrarse con el juego base sin sentirse que te está obligando a hacerlo, o eso es básicamente lo que están diciendo. El tema de esto, y por qué esta noticia es tan corta, la estoy metiendo en un solo video en lugar de juntarla con otra cosa, es porque aquí dicen que las reliquias están pensando cómo van a hacer que funcionen las reliquias cuando eventualmente esté el Santum en el core. El tema es que las reliquias habían dicho inicialmente, y de hecho las reliquias no van a quedarse en el juego, o sea, si las reliquias que tengas ahora en Sanctum van a desaparecer cuando termine la liga, ¿por qué las traerías de vuelta? Porque eso causa varios problemas, porque si tú lo que quieres es introducir mecánicas que sean opcionales para que los que les guste las hagan y los que no les gusten puedan esquivarlas, no hacerlas. ¿Por qué agregarías reliquias? Porque eso es un slot más de poder a tu personaje, o sea, va a ser como que totalmente necesario que lo hagas si quieres maxear a tu personaje, que es lo que todos queremos en el fondo, ¿no? Entonces, sí, las reliquias me parece que espero que decida no ponerla, o que sea algo que solamente afecte en el Sanctum. O tal vez se referían no a las reliquias, no a las Santify Relics, sino a las reliquias nada más. Que específicamente dicen reliquias, el problema es que no sabemos si están hablando en general de todas las reliquias, o solamente las reliquias, ¿no? Pero bueno, en general, esa es básicamente la noticia, pero hay otras cosas que son interesantes, que vienen a raíz de esto. Una de las preguntas es, ¿van a quedarse los ítems únicos del Sanctum? Así como se quedaron los de Leicos Calandra, que el anillo sigue saliendo. Y la respuesta es no, no van a ser obtenibles la siguiente liga. Así que Rip, el Original Sin, es un anillo que me súper recontra, me encantó. No solamente por la temática, sino por lo que te permite hacer el anillo. Si no, también voy a sufrir muchísimo por el amuleto. Que no me acuerdo ni el nombre del amuleto, ¿a quién se acuerda del nombre del amuleto? Pero bueno, es el amuleto que te reducía el daño elemental que tomabas a la mitad de tu Chaos Resistance y te quitaba resistencia a todos los elementos 5%. Muy buen amuleto, tremendo amuleto. La gente se dio cuenta muy tarde de lo P que era, porque para mí ese amuleto debería ser un ítem costoso desde el principio y era un ítem que estaba regalado. Estaba regaladísimo, o sea, yo conseguí amuletos con, no conseguí con Curse Adicional, pero conseguía con todos los implícitos que tú quisieras, todos. Incluidos el más uno a todas las resistencias con máximo rol. Entonces, ese amuleto va a ser un poquito doloroso que se vaya, porque es uno de los pocos ítems en Pado Hexal que te recompensan, te da una recompensa de algo mientras escalas ese algo. O sea, el amuleto te recompensa defensivamente, te da mucho poder defensivo, si ya tienes defensa. Porque tú para usar el amuleto tienes que tener Chaos Resistance, si no tienes Chaos Resistance no tiene sentido. Entonces tú inviertes en Chaos Resistance, eres más defensivo, usas el amuleto y ahora eres mucho más defensivo. Generalmente las cosas de Pado Hexal si te dan mucha defensa vienen a costo de algo ofensivo, o si te dan algo ofensivo vienen a costo de algo defensivo. Este amuleto es uno de los raros casos en los que te dan algo por algo que ya estás escalando de por sí. Así que es una lástima eso. Y bueno, y volviendo al tema de la liga, cuando la aplicaran, hemos estado pensando un poquito, como que dándole un poquito de vueltas, de cómo se podría aplicar esta liga. Esta liga no, este contenido. Es que están diciendo que quieren ponerlo, no dijeron ponerlo en el árbol, pero básicamente dicen que tú pudieras invertir en él si lo quieres hacer. O sea, se refieren a ponerlo en el árbol de pasivas. Y yo creo que ahí es donde puede estar todo el poder de la liga. O sea, por defecto puede ser un sanctum, si no tienes ninguna reliquia ni nada. Y a medida que pones punticos en el árbol, te están agregando tal vez, no haces un cuarto a la vez, sino que haces dos cuartos a la vez. Te agregan más... Se pueden tirar invocaciones a costo de ciertas cosas que estés arriesgando, que sea más difícil el boss final, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que las invocaciones pueden quedarse en el juego, en caso de que no sepan qué son las invocaciones. Es un ítem que era tradiable, o que es tradiable ahorita en Santo, porque todavía no se ha acabado. Que es tradiable y que corrompe la reliquia santificada que tienes, pero le agrega una keystone. Y tú sabes que keystone va a agregar. Por eso es que es tradiable, porque te sale una, ya siendo un desafío, que es hacer el boss como con 200% de vida y 400% de daño, una cosa así. Te dan una invocación y si no te sale de aquí esto que tienes, la puedes tradiar por otra persona. Entonces, eso me parecía que era algo cool. Y esto puede mantenerse, obviamente si no vamos a tener reliquias santificadas, puede quedarse de alguna u otra manera. Como que corrompa algún otro ítem. Que lo agregue, yo que sé, en el amuleto pudiera ser... En algún punto, en algún lado se puede agregar, y el punto es que las invocaciones sí van a ser poderosas, pero el hecho de que sean tradiables va a haber como una especie de demanda de personas que hagan santo. Porque, como siempre, a veces en la liga está muy divertido hacer la mecánica, pero una vez... Y es divertido porque puedes hacer la mecánica constantemente. Pero una vez que ya va el core, que no la ves todo el tiempo, puede ser un poquito más tedioso hacerlo. Por ejemplo, a mí Betrayal me encantaba. Todavía me encanta, pero ya no lo hago tanto por el hecho de que... Oh, voy a hacer un montón de Betrayal. En el momento en que se me acaban todas las misiones de June, ya no puedo hacer Betrayal. Para hacer Betrayal tengo que comprar o los sextants, o hacer las cosas de Bestiary para agregar más misiones. Y todo ese proceso me da fastidio, entonces no lo hago. Así que, eso, si pudieran agregar algo que salga de Sanctum, que no sea simplemente Currency, que se pudiera tradiar con el resto del juego, a mí me parece que sería bastante, bastante positivo. Y no necesariamente tienen que ser solamente los únicos, porque los únicos para mí está como que casi que confirmado que van a volver cuando vuelvan Sanctum. Porque así pasó con Ultimatum, los únicos de Ultimatum venían del boss final. Y cuando pusieron el mapa del boss final del Taskmaster, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamaba... El Trialmaster, perdón, del Trialmaster, vinieron los únicos. Así que yo supongo que cuando venga Sanctum van a venir todos los únicos de vuelta. Y dentro de todo, a mí no me parece que sean únicos, ultrarotos, porque incluso el Original Sin, que sí, es muy, muy poderoso, si está detrás de una barrera enorme de RNG o desafiante, a mí me parece que vale la pena. Sería básicamente como un Magelot más, un Headhunter más, un ítem de ese calibre, un Omniscience, algo de ese calibre, que para mí está bien que esté en el juego, con tal de que sea algo difícil de obtener. Algo que tienes que trabajar para obtenerlo, que sea para obtenerlo por tu cuenta, o farmear para poder comprárselo a alguien que lo haya obtenido. Entonces, sí, en general, esto es una noticia un poco triste para los que nos gustó muchísimo el Sanctum, pero no vamos a meter Sanctum en la siguiente liga. Y hablando de la siguiente liga, lo puse en el video anterior, pero en caso de no lo hayan visto, la siguiente liga empieza el 7 del mes que viene, ya está confirmado. Quiere decir que un mes para acá empieza la liga y en caso de que tengan algunas dudas, ¿puedo jugar los eventos? Sí, de hecho, uno de los eventos que son en Party, yo estoy cuadrando con los chicos de la era del gaming para hacer nosotros unos cuantos runes a ver qué tal nos va. Obviamente, en joda, me refiero al de Friar del Fire, tal vez hagamos también el de Polarity, tal vez sí, tal vez no. Pero particularmente el de Friar del Fire me parece que está bastante cool, porque uno, vamos a tener que pensar alguna forma de no matarnos entre nosotros, y sería chévere porque yo creo que es algo que se puede terminar en aproximadamente, o sea, en 4 horas, 5 horas, cuando mucho, terminas un run completo de la historia con esas características que se puede terminar. Así que, sí, yo creo que va a ser divertido, podemos hacer tal vez un día entero de eso o dos días de eso. Puede ser bastante divertido probar distintas estrategias y tal, y en unos buenos loles, a ver si nos matamos sin querer o algo así. Así que, bueno, los chicos con los que voy a jugar son el buen Espía, tenemos un poquito de elitismo en el equipo, el buen Sneak Master y Bloodstain. Entonces, obviamente Bloodstain nos va a estar carriendo los tres, Espía va a ser el elitista del equipo, y Sneak Master y yo vamos a tratar de hacerlo divertido y tratar de no hacer muy pesado el trabajo para Bloodstain. Esa es básicamente la idea, porque creo que no es hardcore, pero, eh, pero bueno, o sea, en caso de que sepan cómo son los eventos, el evento es que tú nada más puedes matar enemigos si te acerca de otros dos compañeros, pero tú puedes golpear a tus compañeros con los skills. Así que, y las auras, en caso de que alguien haya pensado, oh, puede ir con Aura Bots o algo así, las auras solo te afectan a ti. Entonces no pueden como que, ah, vamos dos Aura Bots o algo así, eh, no, no puedes ir con dos Aura Bots. Ah, porque ese era el plan inicial. Yo, bueno, yo puedo ser un Aura Bot, tenemos otro Aura Bot por ahí, un Curse Bot, y listo, Bloodstain nos carrea. Pero no, no pasó así. Ah, así que vamos a tener que idear de alguna forma, vamos a tratar de hacerlo entretenido y, y competir hasta donde, hasta donde se pueda competir, ¿no? Obviamente, pero, pero sí. Nada, esa es básicamente las noticias del día de hoy. Espero que las hayas disfrutado. Está siendo un calor terrible aquí en Buenos Aires. Tengo el aire en 18 y me estoy muriendo. Así que, nada, cuénteme qué opinan de esta decisión de que el Sanctum no va a ir a Core de algún momento. Pero definitivamente están pensando de cómo va a ir. Así que, ¿qué les gustaría ver en el Sanctum cuando vaya a Core? O sea, ¿qué mecánicas les gustaría ver? ¿Qué les gustaría ver las reliquias? Los leo en los comentarios, porque me parece que es un tema interesante. Y seguramente van a salir ideas interesantes de discutirlo, ¿no? Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.